¿Qué significa para ustedes haber obtenido la ventaja de cancha, la ventaja de localía en la primera serie de play-off, siendo que han ganado la mayoría de los encuentros aquí? En verdad es bien importante cuando tú empiezas una serie y empiezas en casa, eso te da un poco de ventaja. Hemos tenido una temporada con altas y bajas, hemos aprendido de ellas lo suficiente, hemos mejorado. Esperemos seguir avanzando, ahora ya en esta reta final que es los play-offs, esperamos dar lo mejor de nosotros, ya que son series cortas, cinco partidos, esperamos que ya el grupo esté completamente enfocado en lo que sería nuestra próxima serie en los play-offs. Es algo sumamente grande, el club me ha abierto la puerta, me ha recibido con la mano abierta, le he pagado de igual manera, me siento sumamente en confianza aquí, me siento como en casa, trato de identificarme con ellos y trato de dar lo mejor de mí siempre en cancha. Y nada, vamos para adelante que ahora que falta obra polar.